Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. Motawa despidió a su cuerpo técnico debido a los malos resultados que estos cosecharon en los últimos torneos. Diego Vázquez finalizó un ciclo de 8 años y medio frente a la institución azul, dejando un legado imborrable. El entrenador se marcha habiendo conquistado 5 campeonatos y 3 subcampeonatos en la liga con Kakáv. No se fue de la mejor forma, pero no se puede dudar que fue un técnico que dio todo por el equipo. En ese sentido, el presidente de Motawa, Pedro Atala, se pronunció en los medios de comunicación a quienes les reveló que se planea que el asistente técnico de Vázquez, Ninrol Medina, fuese quien tomara el mando del equipo. Sin embargo, este informó que no aceptará dicho cargo. Escuchamos a continuación las declaraciones del asistente. No es de ahora, lo saben de hace tiempo. Mi postura, yo tengo mucho agradecimiento a Pedro, a Don Eddie, a Lani, a Julio. Mucho, mucho agradecimiento. Pero sinceramente, como se dieron las cosas, creo que lo más sano que pueda haber en este momento en el equipo es que nos vayamos todo el cuerpo técnico y el cuerpo técnico que pueda venir, que restructuren ellos junto a las directivas lo que desean. Entonces, en ese sentido, estamos fiel a Diego, estamos conscientes de que se hizo un gran trabajo. Y bueno, a desearles de ya de afuera los mejores éxitos de la gente que pueda venir. Y bueno, es comprensible la lealtad que le tiene al técnico Diego Vázquez. Con esto, Motagua deberá buscar un entrenador de manera urgente, ya que el equipo tiene partido el 2 y 6 de marzo. Atala también confirmó que se maneja la posibilidad de que llegue Fernando Araujo, ex técnico del Vida y Honduras Progreso. Asimismo, el que más pide la afición, que es el eterno ídolo Amado Guevara, a quien le gustaría tomar el mando del equipo y lo ha manifestado en diferentes entrevistas, la afición también le gustaría que Lobo sea el nuevo entrenador de Motagua. Por ahora, queda esperar la reunión que tendrá la Junta Directiva de los Azules para determinar quién se quedará al frente del equipo. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal, dale like al video y activa la campanita para que siempre estés informado de lo que acontece en el fútbol de la región.